Hola, hoy les vamos a enseñar a cómo crear un efecto de madera en puertas de metal y de fibra de vidrio utilizando un Zarrwood Stain de UGL. Les vamos a mostrar a cómo transformar estas puertas siguiendo unos sencillos pasos. Soy Jennifer Pernilla y bienvenidos a Proconsejos. ¡Proconsejos! Y junto a mí está César Romero. Hola, César. Hola, Jennifer. ¿Listo para empezar? Claro que sí. César y yo hemos elegido esta puerta de metal para mostrarles cómo crear un lindo efecto de madera utilizando Zarrwood Stain de UGL. Es un excelente proyecto para completar durante el fin de semana. Debemos de trabajar en una mesa de trabajo y estar dispuestos a dejar la puerta durante todo este tiempo en el taller. Para crear este tipo de acabados necesitamos las siguientes herramientas. Necesitamos una herramienta para vetas de UGL, una brocha seca, trapo sin pelusa y disolvente y por supuesto, Zarrwood Stain y Zarrwood Stain. Y como en cualquier proyecto, una excelente preparación es fundamental. Asegúrate de poner una lona de protección debajo de la zona de trabajo. Las manchas en superficies porosas, como la madera y el concreto, son muy difíciles de eliminar. Entonces, limpia a fondo la superficie que vamos a pintar con alcoholes minerales o disolventes y un trapo. Es importante que la superficie esté limpia de grasa y suciedad para que la pintura se adhiera adecuadamente. Incluso puertas nuevas pueden tener suciedad y grasa. ¿Se ve bien, Jennifer? Sí. ¿Lista para comenzar? Dale. Trabajamos en una sola zona a la vez. Comenzando por los paneles interiores, aplicando la pintura con un trapo sin pelusa. Después de uno o dos minutos, coge la herramienta para vetas y desliza sobre el panel de madera. Haciendo un lento movimiento de balanceo. Si has cometido algún error o no estás satisfecho con el acabado, puedes comenzar de nuevo. Siempre y cuando la pintura esté húmeda, es lo mejor de trabajar con este producto. Simplemente haz trazos largos y continuos y suavemente crea el dibujo de la madera. Se darán cuenta que hay ciertas zonas que están fuera del alcance de la herramienta, como las esquinas de los paneles interiores, como aquí. Puede haber una acumulación de pintura, pero esto se soluciona con una brocha seca y pacientemente mover la pintura, continuando con la textura. Aunque estamos trabajando en una puerta de metal, también podemos utilizar ZAR Wood Stain sobre puertas de fibra de vidrio y de composite que ya tienen la textura de la madera impresa. Simplemente frota la pintura ZAR con un trapo y luego suaviza la textura trabajando en direcciones del surco. Después, con una brocha seca, puedes eliminar cualquier marca y es así de fácil. Se ve bien. Estoy muy satisfecho con el acabado, Jennifer. Se ve muy, muy, muy bien, César. Ahora hay que esperar hasta mañana para que se seque. Bueno, ¿a esperar? Claro que sí. Bueno, ahora que la pintura ha secado durante toda la noche, estamos listos para aplicar el tono de color. Así es. Con el mismo tipo de pintura, vamos a dar la segunda capa. Una capa fina de pintura mostrará más la textura, mientras que una más gruesa la ocultará. En este caso, nos interesa un tono más oscuro. Cuando acabemos de aplicar el tono de color, utilizamos una brocha seca para suavizar cualquier imperfección. Después, simplemente dejamos secar durante al menos cuatro horas. Realmente parece de madera, Jennifer. Es cierto. Se ve fantástico, César. Finalmente, aplicamos una capa de protección a nuestra obra maestra. Utilizamos Czar Exterior Water Based Polyurethane. Esto es fundamental para la protección de nuestro nuevo acabado. Siempre que trabajemos con pinturas a base de disolventes, es importantísimo desechar todo adecuadamente. Desechamos los trapos y demás en un tarro que sea hermético, en lo posible, como este. Le ponemos agua en el tarro. Lo sellamos y tiramos a la basura adecuadamente. Mira qué bien se ve, César. Ustedes pueden conseguir este mismo acabado utilizando ZAR Woodstain de UGL. Es muy fácil y es un proyecto ideal para el fin de semana. Busca ZAR Woodstain y ZAR Exterior Water Based Polyurethane en tu ferretería o distribuidor más cercano. Para más información sobre ZAR Woodstain y otros productos ZAR, visita ZAR.com. Y recuerda, ¡hazlo como un profesional! ZAR Woodstain y ZAR